Buenas noches Y de verdad las presentaciones en México fue excelente Y viendo de que ustedes están felices, nosotros también estamos felices En especial los jóvenes deben ser más felices aún Pero lamentablemente hoy en día hay muchos jóvenes que están sufriendo Por supuesto que no me he encontrado con todos Pero muchas veces escuchando de ellos también a mí me duele el corazón Por eso yo decidí, comencé a vivir la vida entregando el gozo y la felicidad Y esperanza a los jóvenes Durante 20 años Visitando a muchos países Y encontrándome con muchos jóvenes Llorando juntos, sonriendo juntos Y pasando así me olvidé de la edad Y pienso de que tengo 25 más o menos O a lo mejor un poco más Realmente ustedes me hacen muy feliz Nosotros cada vez que hacemos y realizamos eventos Vienen muchos diplomáticos Vienen muchos embajadores, consul Y un día vino un consul junto a mí Y él estaba llorando Yo me sorprendí Yo le pregunté ¿Qué le sucede? Y muy difícilmente comenzó a contarme acerca de su hija Y se casó y tuvo una niña Realmente es muy bonita Cuando ella tenía 8 años Había muchos problemas entre su esposa Y cada vez que conversaban Al principio estaba bien Pero continuamente discutían Y una y otra Y ya no se podía más conversar Ya era difícil convivir juntos en la misma casa Un día la esposa se sentó Y quiero que me dé un maletín Yo no te pediré nada Lo que entre en ese maletín Voy a cargar y me voy Me marcho De verdad he procurado para vivir contigo Pero cada vez que conversamos chocamos Y de esta manera No podemos menos que ser infelices Lamentablemente como ella había prometido Agarrando solamente un maletín Dándole el último beso a su hija de 8 años Sin decir nada se marchó Después de que su madre se marchó Esta niña sentía mucha soledad No había ni una llamada Ni una carta No había ni una llamada Ni una carta No sabía si seguía aún con vida Y cuando quería hablar Preguntar acerca de su madre Su padre se enojaba Y no podía mencionar acerca de su madre Delante de su padre Cada vez que regresaba del colegio Entraba a su pieza Entraba a su pieza Y lo primero que hacía Era llavear Y luego pensar en su madre Y llorar y llorar y llorar No tenía ninguna noticia Acerca de su madre Pasaron un año Pasaron cinco años Pasaron diez años Su hija de verdad Extrañaba tanto 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 a su madre Y no podía contárselos a nadie Cada vez que regresaba del colegio Se encerraba en su pieza Y apagaba las luces Y lloraba y lloraba Pensando en su madre ¿Nara arrucí especially en su madre? ¿Es mi madre no se recuerda de mí? ¿Era que ella me odia? No, Andra me ama ¿Por qué me ama? 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 Porque no me ama ¿Por qué no me ama? Venía ninguna carta Quisiera verla aunque sea en sueños Y así pasó más edad 19살 y 20살 Cuando cumplió 19, 20 31살 y cuando cumplió 19, 20 Pero la vida era igual Un día ella pensó Más de diez años he sido muy infeliz Yo estuve en medio de gran tristeza en más de diez años ¿Cuál era el problema? ¿Será que vendrán días buenas para mí? ¿Qué tal vez que mi madre no se ha comunicado conmigo durante tantos años ¿Se comunicará conmigo algún día? Aunque pensaba y pensaba Parecía que la felicidad no iba a llegar Muchos años estuve muy triste Estuve muy sola Y extraño a mi madre Y parecía que no iban a venir días buenas No iba a llegar la felicidad a su vida Un día su hija tomó una decisión Muy peligrosa Mi vida ha sido muy cruel En vez de vivir una vida así Es mejor dejarla Y ella intentó suicidarse Y empezó a preparar ¿Cuándo sería bueno? ¿Cómo sería mejor? ¿Y qué debo de hacer entonces para eso? Y ella intentó quitarse la vida Y por suerte le descubrieron y fue llevada al hospital inmediatamente Tenía mucha, mucha tristeza y vergüenza Como ella había decidido quitarse la vida Después de que pasaron unos meses Ella intentó por segunda vez quitarse la vida Y fracasó también en su intento Su padre estaba sufriendo y no sabía qué hacer Y si ella hubiese pensado en su padre Ella no hubiese hecho tal cosa Y así pasaron un año y dos años más Y cuando los dos se estaban olvidando De que había intentado quitarse la vida Un día viendo de que su padre se fue a trabajar Ella intentó por tercera vez quitarse la vida Pero por la gracia su padre se había olvidado algo de su casa Y volvió a la casa Ya por el tercer intento de suicidio Los dos estaban muy defraudados Ah, esta fue la tercera vez que descubrí a mi hija Intentando quitarse la vida Y cómo puedo hacer, qué puedo hacer para ella Si yo sigo así, yo perderé a mi hija ¿Por qué será que mi hija quiere quitarse la vida? ¿Será que ella no piensa en su padre, en mí? Estaba muy triste Y un día vino junto a mí Y por primera vez llorando amargamente me pidió ayuda No siempre podemos tener el sol Hay días de viento Hay días de lluvia Hay días de mucho calor Hay días de frío La vida es así Y cuál es el problema ¿Sea quien fuere todos van a enfrentar a una situación difícil? Pero nuestro corazón No hay una igualdad para todos Si uno piensa solamente en la tristeza Aunque haya momentos, asuntos de felicidad Solamente piensa en la tristeza Si uno piensa que está sufriendo Aunque haya momentos, bonitos Solamente piensa en ese sufrimiento Y cuando yo fui al apartamento del consul Su hija me vio Y entró a su pieza y ya veo Yo no podía decirle nada a ella Y su padre delante de la puerta empezó a rogarle Ay hija El pastor es un hombre muy ocupado Por favor abre la puerta Es mi deseo Por favor Te lo pido Abre la puerta Después de 30 minutos Se abrió la puerta Y yo me senté delante de su hija Y empezamos a compartir La conversación fue muy sencilla Por supuesto que dentro del corazón de ella Había dolor, tristeza y sufrimiento Que en vez de enfocar su vista En el sufrimiento y dolor Si uno enfoca la vista En la esperanza En el gozo y felicidad Cuando una persona piensa en la felicidad Se olvida de la tristeza Y si uno se acuerda Solamente enfoca en la tristeza Se olvida de la felicidad Y yo le hablé a ella Acerca de la esperanza Y lo maravilloso es De que cualquier persona Si uno busca el gozo en su corazón La encuentra Después de que pasaron como dos horas No era algo especial Sino que hablamos libremente Y hablamos acerca de la esperanza Una vez en la cárcel Yo me encontré con un asesino Y él me contaba Pastor, ya, esto es el fin Imagínese, cuando yo salga de la cárcel Voy a tener 61 Y si, quien me va a dar trabajo para mí Saliendo aquí, quien me va a dar la bienvenida Ya, mi vida acabó aquí Lo único que me espera Es salir y matar A los que me metieron en este lugar Y es cierto de que Están en medio de la felicidad Y cuando él salga de la cárcel Es cierto de que Teniendo mucha edad No va a tener trabajo Por supuesto Siendo escondito Como, quien le va a dar trabajo Claro, si uno piensa solamente en eso Es así Pero estando en una situación así También puede encontrar la felicidad Yo le dije a él ¿Por qué usted solamente piensa de esa manera? Piense Cuando su hijo se gradua de la universidad Imagínese si no hay ningún familiar que lo vaya a felicitar Cuando su hijo se gradua Lleve un ramo de flores Y usted le permitirá un gran gozo y felicidad a su hijo Y hay tantas cosas que hacer ¿Por qué usted solamente piensa en una sola parte? Yo le dije Imagínese Si es que tiene una novia su hijo Ah, está llegando tarde en estos días Me parece que tienes una novia Es bonita tu novia Y es más o menos, sí, es bonita ¿Y de verdad la amas? Y sí, la amo ¿Y de verdad la amas? Sí, quiero casarme con ella Sí, me quiero casarme con ella Ya, ni de verdad la amas ¡Guau! ¿Me darás una novia? Ya, mi menea 될 사람 보고 싶다 Sí, y quiero ver ¿Cómo es la cara? El rostro de mi nuera Aunque yo no tengo mucho dinero Por lo menos podemos ir a un hotel para comer Quiero ver ¿Cómo es mi nuera? Estoy muy feliz de que tengas una novia Y cuando tú te casas Seremos muy felices Y como yo salí de la cárcel Y muchos me miran con otra vista Siendo así Tú estás formando una buena familia Y te vas a ir cuando Te gradues Vas a tener un buen trabajo Y encontrándote con una buena mujer Y casándote Vas a tener hijos e hijas Y yo le compraré muchas ropa Para tus hijos Y así yo seré muy feliz Y yo inventé, ¿no? Y le conté Y piense Lo feliz que será ¿No va a haber otra cosa más feliz para su hijo? ¿Por qué usted piensa de la forma más especial? No es así Habrá muchos momentos felices Yo vi que muchos asesinos Muchos criminales de la cárcel Cambiaron sus corazones Ayer, supongamos que llovió Y si hoy llueve otra vez Y uno piensa Ah, entonces también va a llover mañana Por supuesto, puede volver a llover mañana Y a lo mejor puede llover Si llovió ayer, hoy y mañana Pero no va a llover todo el tiempo Ah, por esto estoy triste Y por eso piensa de que solamente va a haber tristeza De ninguna manera es así Viene el gozo También viene la felicidad Y también viene el amor La esperanza Es así Pero las personas no lo piensan así Si una vez está triste Dos veces Tres veces Cuatro Y piensa de que toda su vida Todas las cosas van a ser tristeza ¿Ustedes saben cuándo llega? Un domingo Después del sábado llega domingo México también es así Después del sábado viene domingo ¿Es así? O, en Corea también Así es Cuando llega el domingo No es que viene después del lunes Sino que aunque pase el lunes 화요일 지나도 an hay Aunque pasa martes Su요일 지나도 an hay Aunque pase miércoles 목요일 지나도 an hay Aunque pase jueves 금요일 지나도 an hay O después de viernes Ah, para mí me parece que no va a llegar un domingo Ay, qué tristeza ¿Cuándo llega el domingo? Un domingo para mí A mí me encantan los domingos No hay ninguno que diga eso Un domingo No viene después del lunes No viene después del día martes No viene después del viernes No viene después de jueves No viene después de jueves No viene después de viernes No viene después del día martes No viene después del día martes No viene después del día martes Exactamente Esta señorita tenía tuberculosis Y sus parientes la trajeron a nuestro campamento Y ella escuchando de que en nuestro campamento se habla acerca de Jesús Aborreció y se escapó Se fue En Corea En Corea anteriormente la tuberculosis era algo muy peligroso Pero hoy en día hay muchos medicamentos buenos Y fácilmente uno puede curarse Pero lo peligroso de la tuberculosis es Es de que contagia muy fácilmente a través de la respiración Una persona tiene tuberculosis en la familia Entonces contagia a toda la familia Por eso si anteriormente cuando uno escuchaba que tenía tuberculosis Ya no se encontraba más con toda la familia Pero hoy en día hay muchos medicamentos buenos Y si uno toma esos medicamentos puede sanarse fácilmente Pero lamentablemente esta joven tenía tuberculosis Tomó el medicamento Y se sanó Y dejó de tomar el medicamento Después de que pasaron unos años Volvió otra vez a sentir algo anormal Fue al hospital Y le dijo de que era tuberculosis Después de haber tomado todos los medicamentos habían quedado Secuelas y como había parado de tomar Y creció nuevamente Y como esos virus que habían quedado Sobrevivió al medicamento Ya tenía defensa por esos medicamentos Y no le resultaba Era una joven muy bonita Apenas tenía 37 kilos Tenía 20 años Pero ella aborrecía escuchar acerca de Jesús Y conversando unos minutos Ella se fue No conocía donde quedaba su casa No conocía su teléfono Y así nos despedimos Después de que pasaron 5 meses Un día me llamó su madre Hola ¿Ahora es el pastor? Sí, soy yo ¿Pastor, usted tendría tiempo mañana? Sí, mañana a las 3 voy a tener tiempo Ah, mañana voy a ir junto a usted Y trajo a su hija Yo le dije ¿Alguna vez has escuchado de que creyendo en Jesús Uno se ha sanado de sus enfermedades? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Y empezó a enojarse Y ya me quedé mudo No sabía qué decir Quería transmitirle las esperanzas Quería darle un corazón nuevo Pero ella estaba irritada Y no podía continuar con la conversación Y ella volvió a su casa Y después de que pasaron como 10 días aproximadamente Me volvió a llamar Pastor, ¿será que nos podíamos tener una reunión mañana? Sí, venga Y ella vivía en otra ciudad Y su madre quedó en traer a su hija nuevamente Y yo estaba un poco preocupado Ah, yo quiero hablar Contar acerca de Cristo Cristo le puede dar la verdadera esperanza Pero si se enoja otra vez ¿Qué voy a hacer? Y estaba un poco preocupado Vino otra vez La madre y su hija Siéntate aquí Hoy voy a contarte algo muy breve Y en 30 minutos voy a terminar todos Escúchame muy bien Y le conté Cómo a través de Jesucristo Uno puede recibir El perdón de sus pecados Pero asombrosamente Esta joven Escuchaba muy bien Y yo le miraba Cada rato su rostro A ver si se enoja O no empieza a gritar Pero estaba prestando Mucha atención Y cuando terminé de conversar Y le pregunté ¿Tú puedes creer en esto Que te he contado ahora? Sí, creo, pastor Sí, yo me sorprendí Ella que tanto aborrecía Y le miré otra vez Y yo le pregunté a la madre ¿Usted también cree? Sí, también, pastor Creo, sí Todos nuestros pecados Han sido limpios Y luego su madre Empezó a contarme Un día Fueron al hospital Y cuando estaban saliendo Del hospital El doctor La llamó y le dijo ¿Podemos conversar privadamente? Y estaban en privado Ellos dos conversando Y le dijo el doctor Tengo un pedido Tengo un pedido Que hacerlo Por favor Ya no venga más Ya no estamos haciendo nada Por su hija En realidad Hoy no le hicimos nada Nada más Y fingimos Que estamos haciendo algo Pero en mi conciencia Me duele mucho Ya no hay más manera Para poder sanar a su hija Por favor Se los ruego Que ya no venga más A este hospital Nos da mucho dolor Y sufrimiento Tener que atenderla A su hija En este estado Y cuando ella cerró La puerta Ella estaba En gran tristeza Porque Que le estaba diciendo De que su hija Iba a morir Sin decir nada Ella manejó Hasta su casa La hizo bajar Y salió afuera sola Y llovía bastante Y empezó a caminar Recibiendo toda esa lluvia Caminó y caminó Si mi hija se muere Si mi hija se muere Y estaba muy muy triste Porque su esposo Falleció de tuberculosis Ella nada más tenía Un solo pulmón Y ella no sabía Qué hacer Delante de la muerte De su hija Toda la tarde Recibiendo esa lluvia En medio de la lluvia Llorando A llantos Y cuando decidió Regresar a la casa Recordó que Ella conocía A una bruja Le dijo a ella Pero ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Por qué anda así? No estoy bien Estoy bien No hay alguna manera No hay alguna manera ¿Cómo? Haga lo que haga Sea lo que sea Lo voy a hacer Entonces la bruja le dijo Entonces Que ofrezca una ofrenda Un sacrificio Y que reciba un espíritu Y si ella llega a ser O sea que Un chamán O sea que Una bruja Va a poder Seguir con vida Así Aunque sea así Ella tiene que Tiene que Seguir con vida Pero pensaba ¿Una bruja? Ay no No quería Ay no Eso no Y le preguntó Me había dicho De que había Dos maneras Uno es ser bruja Y la otra ¿Cuál es la otra manera? Y ella se rió Y le dijo ¿Dangsin dar un Mu dañi de거나 Yesus'l mit거나 Dulce y a una Al heya Su hija puede Seguir con vida Creen siendo Una bruja Recibiendo A un espíritu O creyendo En Jesús Podrá Mantenerse Con vida Ah no Entonces Si Hay que Creer en Jesús Y yo podía Ver de que Una bruja Convence Mejor Para que Pueda Creer En Dios Y porque Tanto Yo le Comparé Con ella Pero ella Conversando Con la bruja Se convenció Y cuando Ella Volvió A la casa Su hija Su hija Estaba Durmiendo Y puso Puso Sus manos Debajo De la frazada Y agarró La mano De su hija Y porque Su hija Aborrecía Tanto A Jesús Sobre Hay Dios Por favor Que ella Siga Con vida Y así Empezó A orar Y al día Siguiente Le dijo La madre Yo tengo Algo Que contarte Mamá Que es Dice Que si Ofrecemos Un sacrificio Y Si tú Recibes Un espíritu Si llegas A ser Una bruja Puedes Quedarte Con vida Y Ella Estaba Muy triste Escuchando Esa noticia Mamá No Yo no quiero Ser bruja No A mi Me da Mucho Miedo Todas Esas Cosas No Yo no Quiero Mamá Me da Mucho Miedo La madre Le dijo Entonces Que Vas A hacer Dice Que si Si no Quieres Ser bruja Dice Que Tienes Que Creer En Cristo Para Poder Estar Con Vida Mamá De Verdad No De Verdad Yo No Quiero Ser bruja Prefiero Creer En Jesús Yo Voy A Creer En Jesús Y Durante Meses Estaba Estaba Rebelde Contradeciéndome Pero Ese Día Había Cambiado Su Corazón Y Luego Vino A Mi Casa Y Ella Me Contaba Mamá Es Muy Extraño Mientras que El Pastor Me Compartió La Palabra No 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 To Si Y Y Recibiendo El Perdón De Sus Pecados Estaba Muy Feliz Y Después De Que Pasaron Un Tiempo Chungnam De Chungnam De Chungnam Y Estaba Dando Una Conferencia En La Universidad De Chungnam Y Me Estaba Bajando Las Escaleras Y Bajo Las Escaleras Me Estaba Esperando La Madre Y Su I ¿Cómo Han Estado Están Bien Si Estamos Bien Pastor Ay Compre Le Comida Rica Su I Yo 병 And Go Ya Go So So Ay Me Preocupan Ya No Está Tomando Ningún Medicamento Y Puede Digerir Muy Bien Y Come Un Montón Y Estaba Muy Bonita Aunque Uno Vive La Vida Es Muy Importante Buscar La Felicidad Yo Cuando Conversé Con Acerca De La Esperanza Yo No Sé Por Qué Tu Madre No Puede Comunicarse Contigo Pero Es Obvio Que Vas A Extrañar A Tu Madre Pero No Hace Falta Que Esté En Medio De La Desesperación Por Esa Causa Y Cuando Te Cases Debe De Casarte Bien Y Espero Que Tengas Muchos Hijos Y No Abandones A Tus Hijos Y Vives Así Mucho Tiempo Y Entonces Te Imaginas Lo Feliz Que Serán Tus Hijas No Porque Se Hace Tengas Eso Eso No Quiere Decir Que Tus Hijos Y Tus Hijas Estén Felices Eso Está Muy Mal Y Ese Día Esta Señorita Cambio Su Corazón Yo Le Dije Mi Esposa Cocina Muy Pero Muy Bien La Comida Tradicional De Corea Mañana Yo Te Quiero Invitar Un Almuerzo A Mi Casa Quieres Venir Si Pastor Quiero Y Yo Le Conté A Mi Esposa Volví A La Casa Y Mi Esposa Preparó Muchas Comidas Coreanas Y Vinieron Tanto El Padre Y La Hija Y Me Trajeron Un Regalo Y Ella Estaba Muy Muy Feliz Parecía Que Ella Recibía Por Primera Vez Una Invitación Yo Le Dije Mi Esposa Ella Le Dije Mi Esposa Ay Pastora Esto Delicioso Como Se Prepara Esto Yo Quiero Ser Cozynera Yo Como Estuve Muy Ocupado Tuve Que Salir Pero Luego Mi Esposa Me Contó Que Ella Se Quedó Hasta La Tarde Y Ya Se Había Olvidado De Lo Que Había Pasado Y Estaba Viviendo Una Vida De Felicidad Y Así Pasaron Seis Meses El Consul Vino Junto A Mi Pastor Para Mi Corea Es Mi Segundo País Yo No Podré Olvidar Corea Pero Me Ordenan De Mi Nación Y En Una Semana Tengo Que Irme A Taiwán Y Luego De Contarme Eso Empezo A Discar En Su Telefono Y Me Paso El Telefono A Mi Hi Hello Pastor Como Está Era Su Hija Ahora Donde Estas Ay Pastor Perdón Yo No Pude Y A Estoy En Canadá Ah Si No Que Estas Haciendo Ay Pastor Estoy En En Donde Se Enseña Cozina A Un Recuerdo La Comida De Su Esposa Y Cuando Termine Quiero Nóu Nóu Hengboc Het Nóu Hengboc Nóu Hengboc Nóu Hengboc aún todavía no he ido un día quiero ir allá y probar la comida francesa por ejemplo hoy sea quien sea si ustedes buscan la condición para ser infelices la van a encontrar pero de lo contrario si ustedes buscan motivo para ser felices también la van a encontrar en la Biblia aparece acerca de Jesucristo hay una historia muy importante es San Lucas capítulo 15 si vemos en esa historia vemos dice que un hombre, un padre tenía dos hijos y el hijo medor le pidió los bienes que le corresponden y el padre le dio los bienes que le corresponden y llevando todo eso y se fue a vivir lejos y malgastando todo su dinero con rameras gastó y se fue todo su dinero y luego la ramera lo echó justo en ese momento en ese país había sequía había hambre y no sabía cómo sobrevivió y al final él quedó en apacentar cerdos y ahí hay una palabra muy famosa en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia y yo aquí perezco de hambre ahí como había hambre aunque él apacentaba cerdos no le daban comida a él convivía, dormía y tenía que limpiar y darle de comer con el cerdos su vida realmente era miserable y ahí aparece como el hijo menor vuelve a su padre aunque tenía vergüenza porque había malgastado todos sus bienes pero no podía menos que volver y ahí dice que el padre abrazó y besó a su hijo y el hijo le dice padre he pecado contra ti contra el cielo no tengo no puedo ser más su hijo no soy digno de ser su hijo el padre ni lo escuchó y le dijo a los sirvientes que estaban ahí ¿qué están haciendo? 빨리 no 제일 좋은 옷 가져와 traigan el mejor vestido traigan el mejor calzado no 목욕물 de ugo no ni balza de ugo y tú traigan el que lo quiero y traigan el mejor vestido ponganle el anillo y tú mata un becerro gordo y tú mata un becerro gordo y tú mata un becerro gordo vamos a hacer fiesta y ahí dice que hicieron gran banquete y aquí hay un punto muy importante es lo que dijo el hijo menor ay en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre esto es lo que contó Jesucristo aquí podemos ver dos dibujos un dibujo diríamos lo más miserable y vil de la vida de uno y ese dibujo cuál es que el hijo menor llevando todos sus bienes y malgastando con rameras y cuando terminó el dinero le pateó la ramera y cuando le echó y no sabía de dónde podía comer y no sabía de dónde podía comer y no sabía de dónde podía comer y no podía menos que apacentan cerdo pero ni le daban la comida y aunque probaban la comida del cerdo Ahí en la historia dice Podemos ver a través de esa historia Esa parte donde la parte más oscura y vil y miserable del hombre Y cuál es el otro dibujo Cuando el hijo vuelve al padre Y el hijo vuelve al padre Sea quien sea viviendo la vida Hay momentos de oscuridad y de dificultad y tristeza Aunque uno esté en esos momentos de adversidades, de infelicidad y tristeza Hay personas que cuando se enfrentan a ese tipo de adversidad no pueden superar en 10 años ni en 20 años Pero sin embargo este hijo menor enseguida pudo salir de esa situación Aquí hay una escena muy importante El hijo menor le dice Ay en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Yo aquí perezco de hambre Yo aquí perezco de hambre Ese lugar tan miserable con los cerdos Pero cuando Dios creó al hombre No creó juntamente el cuerpo y el corazón Cuando el cuerpo del hijo menor estaba apasentándose Si su corazón también hubiese estado ahí No, él no hubiese podido salir de ese lugar Aunque su cuerpo estaba en medio de los cerdos Pero su corazón todos los días visitaba a su padre Aburte que el día 아침 a 일어나셔서 Ah, como se imaginaba Como el padre se levantaba la mañana temprano Y delegaba los trabajos a los cerdotes Y delegaba los trabajos a los cerdotes Hoy en este día Yo tú hoy haces esto, mañana esto Y delegaba los trabajos a los cerdotes Y viendo, se imaginaba como los trabajadores estaban trabajando Y delegaba los trabajos a los cerdotes Y venían la merienda Y veía de que en el canasto estaba lleno de comida Y veía de que en el canasto estaba lleno de comida Ah, paren detrás, papá Y delegaba los cerdotes Es hora de comida Y ellos empezaban a comer Y delegaba los cerdotes Ah, de comer más Ah, no, yo ya estoy satisfecho Y delegaba los cerdotes Y delegaba los cerdotes Ellos tenían abundancia de pan Les sobraba comida Aunque el cuerpo del hijo menor Estaba apasentando cerdos En medio de los cerdos Pero su corazón estaba visitando a su padre Y estaba ahí Y echado pensando Ay, mi padre Estará así Ay, qué bueno A menudo Y visitaba a su padre El corazón visitaba a su padre Entonces no necesitaba pasaje Y si me echaba Y si me echa Y me dice de que no soy digno de ser su hijo Y así pudo salir de ese lugar Donde estaban los cerdos Junto a su padre Esta historia de Jesús Es muy importante para nosotros Ustedes pueden equivocarse Pueden tener defectos Y cuando ustedes Estén en medio de la dificultad Aunque su cuerpo Estén en medio del cansancio Y si hasta el corazón Está en ese lugar Y no podemos ser libre Pero si el corazón está En la felicidad Está en la luz Eso es muy importante Dios cuando creó Al hombre creó el corazón Y también el cuerpo Si uno peca Transgrientes Y comete delitos Entonces el cuerpo Si estará preso en la cárcel Aunque sea una prisión Muy restringida No hay una prisión Que pueda restringir Hasta el corazón Es así o no Imagínense si uno puede Restringir hasta el corazón ¿Hay manera de atar el corazón? ¿Hay manera de encerrar el corazón? ¿Hay manera de encerrar el corazón? No la hay El corazón está libre Y estando en tristeza Y si uno Aunque esté En medio del sufrimiento Y dolor Pero el corazón puede estar En un lugar Buscando felicidad Y pensando en el gozo Y alegría Y entonces El hijo Todos los visitantes Todos los visitantes Al padre Aunque su cuerpo Estaba pasentándose Y su corazón Estaba feliz Ya, 우리 아빠 계시네 Ay, ahí está mi padre Ah, 우리 아빠 집에 음식이 많네 Ay, en la casa de mi padre Ay, en la casa de mi padre 우리 아빠 중에 종들도 배부르게 먹네 Hasta los jornaleros Comen bien 그래, 나 아버지한테 갈 거야 Sí, me voy a ir Junto a mi padre Ah, 그래, cu중하면 cu중 듣고 Bueno, si me exhortate 때리면 때리고 Y si me pega que me pegue Y mejor que me quiere poner Ay, padre 제가 잘못했습니다 Yo hice mal 아빠, 아들이 아니라도 좋습니다 No importa Yo no soy 일하고 종이 돼도 좋고 품꾼도 좋습니다 아빠와 같이 잊고 싶습니다 Tómeme como un jornalero suyo con tal de que me quede al lado suyo ¿Me hago entender? 여러분 여러분은 살면서 반드시 불안한 일이 올 수 있습니다 Ustedes viviendo la vida sí o sí van a enfrentarse a felicidades y sufrimiento sí o sí ustedes se van a enfrentar en dificultades pero si su corazón puede caer en desesperación 그래서 둘째 하나 집에 왔습니다 pero de esa manera el hijo volvió a la casa pasó mucho tiempo voy a decir una cosa más 제가 어느 날 집에 있었는데 un día yo estaba en la casa 전화가 왔어요 vino una llamada yo ya conté varias veces esto Pastor aquí es la África Liberia Johann Choi se está muriendo por una picadura del escorpión este joven estaba durmiendo y parecía que alguien le clavó con una boja y se levantó y miró y no había nada ¿qué es esto? y se volvió a dormir se levantó a la mañana ay sabes qué ayer parecía que una persona me clavó con una boja no habrá sido un escorpión ay en la pieza cómo puede haber escorpión pero a la tarde se estaba yendo al baño y se cayó o sea que se desmayó ya no podía más respirar y el director de ese país le pegaba el pecho despierta Johann despierta y así lo trasladaron al hospital el doctor le dijo esta persona fue picado por un escorpión ¿por qué lo traen ahora? ya el veneno está en todo su cuerpo y ahora el veneno está atacando al corazón de este joven en dos horas va a morir se estaba muriendo y el director de ese país me llamó y yo le dije yo puedo conversar con Johann sí, pastor y yo comencé a conversar con Johann Johann ¿me escuchas? sí, pastor yo le dije dice que fuiste picado por un escorpión y te estás muriendo y el veneno del escorpión está por todo tu cuerpo los doctores dicen que morirás en dos horas y él también sabía la situación en ese momento yo le dije pero Johann escúchame muy bien en esta mañana yo he leído la Biblia y en Isaías capítulo 40 versículo 31 ¿sabes lo que está escrito ahí? ahí aparece ¿no? dice pero los que esperan Jehová tendrán nuevas fuerzas yo le conté eso Johann los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios Dios no miente jamás en la palabra dice que aquel que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas tú te estás muriendo ahora aunque yo le envíe un medicamento demorará 18 horas en llegar en el camino él ya estaría muerto pero yo podía sembrar la esperanza en el corazón de Johann en la Biblia en la palabra dice claramente que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Johann tú te estás muriendo por el veneno del escorpión los doctores dicen que morirás en dos horas pero toda la palabra de la Biblia es la palabra de Dios y Dios nunca miente Johann Johann para poder vencer al veneno del escorpión necesitas nuevas fuerzas necesitas nuevas fuerzas esperan en Jehová porque en la Biblia está escrito así y como está escrito y como a él ha prometido él te da la nueva fuerza y de esa manera podrás vencer el veneno del escorpión y era una llamada internacional y conversé durante 15 minutos y el joven me escuchó ¿me hago entender? 빨리 일어나라 levántate pronto levántate pronto voy a colgar y colgué y luego él presentía de que estaba muriendo por último quería ver a su padre después de haber escuchado mi voz y escuchado la conversación él esperó en Jehová Jehová Dios me estoy muriendo pero si como tú has prometido si me das las nuevas fuerzas si usted me da las nuevas fuerzas y entonces a través de esa fuerza nueva podré vencer el veneno del escorpión cambió cambió su corazón y luego se durmió se durmió se durmió en el corazón en el corazón de Johán obtuvo las esperanzas cuando uno tiene dificultad en el corazón cuando uno no tiene las esperanzas por esa causa tiene dificultad yo también pastor también tuve muchas dificultades y cada momento buscaba la esperanza y podía encontrar las esperanzas dentro de la palabra de Dios y así pude aceptar en mi corazón al día siguiente cuando estaba saliendo el sol Johan se levantó lo demás que estaban cuidándolo ay estás bien estás bien sí estoy bien sabes lo que pasó ayer te orinaste yo te tuve que limpiar todo eso ah sí eso pasó y se sanó completamente ahí aparece la foto eso fue ahí ese el el pie donde fue estaba todo podrido y en un mes se sanó le hicieron la curación y se recuperó totalmente y otra cosa más importante en el año 2013 se casó con una con una joven muy bonita ahora es padre de dos hijos y vive muy felizmente si ustedes quieren ser felices entonces su corazón debe de estar en medio de la felicidad aunque la situación sea difícil tengan esperanza todos los doctores le dijeron que se iba a morir pero él tuvo las esperanzas a través de la palabra de Dios y ahí sucedió el milagro si perdónenme pero les cuento que ustedes también pueden enfrentar en medio de dificultades pero no caigan en esa dificultad busquen alrededor donde está la felicidad y van a ver que hay mucha felicidad y guarden la felicidad en el corazón y de esa manera la felicidad va a estar muy lejos de ustedes yo descubrí todo esto a través de la Biblia yo vi que muchas personas podían salir de esa situación el año pasado cuando yo fui a Nueva York vino una joven que era descendiente de Corea y en Estados Unidos digamos el costo de atención era muy cara solamente dice para controlarse a veces le cobran 40 mil 50 mil dólares y su pecho estaba diríamos llenándose de pus por el cáncer yo le dije a esa señora venga a Corea usted es ciudadana coreana es así o no en Corea hay buenos seguros si uno paga nada más unos 5% lo demás se encarga el gobierno y ella no sabía y escuchó me escuchó y se vino todo se tomó el avión y luego de unos días ya salió el seguro habilitado y le operaron y le estaban atendiendo y ahora está muy feliz cuando ella llegó a Corea tenía 30 kilos ahora tiene más de 40 kilos y ya está casi sanada y con quien se encuentre en el hospital ella le habla de Jesús yo le voy a decir una cosa en la casa de ustedes tienen canilla ustedes cuando abren entonces va a salir del agua ustedes cierren muy bien la canilla que dice desesperación y abran todo lo que puedan la canilla donde dice felicidad y entonces serán muy feliz ayyf en 이런 방법 de suerte muchos de suerte y hayyf a través del corazón uno llega a tener mucha felicidad y la biblia es la palabra de Dios Dios nunca miente Dios dice que nos bendice a nosotros dice que nos ama dice que nos va a ayudar dice que él va a sanar las enfermedades nada más si uno cree en el corazón y si uno espera en él entonces se va a marchar la infelicidad y va a venir la felicidad en el corazón todos los jóvenes deben ser muy muy felices y así podrán tener buenos pensamientos van a hacer buenas obras van a ganar mucho dinero y hay que pagar mucho impuesto y así el gobierno va a trabajar más así va a poder ayudar a otros y porque si uno vive en la prisión y entonces lo que va a pasar se va a pasar se va a comer se va a comer los impuestos dentro de la cárcel una tiene que ser una persona que paga impuestos no que se coja los impuestos y comiendo mucho y comiendo mucho siendo felices y continuamente nosotros vamos a conversar mañana pasado mañana y deseo de todo corazón que la vida de ustedes cambie por ejemplo por ejemplo por ejemplo aquella persona que le gusta la infelicidad aunque llegue la felicidad no va a poder hallar la felicidad pero aquella persona que de verdad se aferra en la felicidad aunque se encuentren en adversidades va a poder tener la felicidad sean todos muy felices y que ustedes se hagan feliz a todo México vamos a orar Dios Padre estamos aquí en México usted bendiga a todos sea la adversidad sea la dificultad que sea permita que puedan vencer y usted esté acompañándolos y que el resto de la vida que les quede que puedan vivir en medio de la felicidad y gozo muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén muchas gracias gracias